La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha anunciado en Valencia una campaña nacional para la ayuda de los cristianos en Bangladesh que incluirá la construcción y reparación de templos y capillas, la adquisición de motocicletas para sacerdotes y aportaciones económicas para sus subsistencias y como de religiosas presentes en el país. Aunque en Bangladesh los católicos representan solo el 0,3% de la población, la acción de la Iglesia Católica en este país asiático llega a un 30% de sus habitantes. Y la presencia de la Iglesia en Bangladesh tiene una particularidad. Siendo tan solo el 0,3% de la población, el 0,3% son católicos, el impacto que la Iglesia tiene en Bangladesh alcanza a un 30% de la población. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que tan solo un 0,3% de católicos tengan impacto en la vida de un 30%? Pues a través de colegios, hospitales, dispensarios médicos, orfanatos y otro tipo de obras sociales que la Iglesia ha ido desarrollando allí y que incluso se ha granjeado no solo la simpatía sino el aprecio de la comunidad musulmana. Existen allí unas infraestructuras que ha puesto en marcha la Iglesia Católica en las siete diócesis que hay en el país. Ellos lo llaman hostels, es una palabra que no tiene traducción, pero son unos complejos en los que son recogidos niños de la calle. Allí Bangladesh es muy parecido a la India, yo no sé si por imágenes o por películas o por libros o porque hayáis estado en Calcuta, pues es un vivero de niños abandonados, huérfanos, corriendo por las calles. En Bangladesh sucede exactamente lo mismo. Muchísimos niños son abandonados nada más nacer y parte de la obra de la Iglesia consiste en recoger a estos niños y darles un lugar, una infraestructura en la que tienen casa, ambiente familiar, escuela, asistencia pastoral y asistencia sanitaria. Son los llamados hostels, como digo. Claro, esto tiene una valoración por parte de las autoridades infinita y por eso Bangladesh es un ejemplo de convivencia entre musulmanes, cristianos y también, como he dicho, budistas e hinduistas. Por su parte, el delegado de ayuda a la Iglesia Necesitada de la Comunidad Valenciana, Dominique Kustra, ha destacado la buena convivencia en muchas zonas entre musulmanes y cristianos y la alegría de los habitantes de este país asiático, a pesar de la situación por la que están pasando. Cuando llegas a Bangladesh, lo primero cuando realmente estás encontrando con la gente, hablando con la gente, ves realmente la alegría que sale de su corazón. La gente que sufre, la gente que no tiene trabajo, la gente que pasa hambre, pero la gente que siempre se ríe. Y es una sonrisa auténtica de corazón. La campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada, que se desarrollará hasta el próximo 7 de enero con el lema Con los cristianos de Bangladesh, contempla diversos proyectos que superan los 65.000 euros. Para la colaboración en los diversos programas de ayuda, la Fundación ha habilitado la web www.ayudaleiglesianecesitada.org y varias cuentas bancarias en Banco Popular, BBVA, Banco Santander y La Caixa.